Hola, ¿qué tal? Mi gente hermosa, ¿cómo están? Hoy les voy a compartir los tres desengrasantes que hemos preparado aquí en el canal. No hay necesidad de que salgas a un supermercado a buscar desengrasantes o un limpiatodo porque tú sabes que los puedes preparar ahí en tu casa y con productos que tienes ahí mismo. Este video es a solicitud de varias amigas que han estado solicitando los limpiatodo o los desengrasantes por separado. Hoy se los entrego en un solo video. La idea es cada día mejorar y entregarles un contenido de excelente calidad. Así que te doy la bienvenida, me presento, mi nombre es Sol y mi misión es regalarte muchas ideas y muchos tips de limpieza para tu casa. Recuerda que este video lo puedes compartir en todas, en todas tus redes sociales. Anímate, ven, acompáñame para que veas con más detalle cómo hacemos los limpiatodo o los desengrasantes para que tu casa esté cada día más limpiecita y tú ahorrando mucho dinero preparando en tu casa tus productos para limpiar tu casa, para que siempre esté como de revista. Ven, ven, acompaña al canal y de paso les doy la bienvenida. Me han estado solicitando los limpiatodo, los desengrasantes, porque en algunos videos los menciono. Entonces hoy se los voy a entregar todos en un solo video. Vas a ver que de ahora en adelante tu casa va a estar como una tacita de plata preparando tú misma los desengrasantes o los limpiatodo, como los quieras llamar. El número uno que vamos a preparar es a base de fabuloso. También puedes reemplazarlo por cualquier detergente o limpia pisos marca Ajax. Las cantidades te las voy a dejar en la cajita de información. Vamos a echar fabuloso bicarbonato de sodio y un chorrito de vinagre blanco. Recuerda que aquí también tenemos la receta de cómo hacer tu vinagre blanco en casa y cómo hacer tu vinagre blanco perfumado. Todos esos videos van a ir aquí en la cajita de información. Revolvemos muy bien y miramos que se disuelva el bicarbonato de sodio para que no vaya a tapar la valvulita del atomizador. Lo envasamos y ya queda listo nuestro desengrasante. Te voy a dejar videos donde estoy haciendo uso de estos tres limpiatodo. El segundo es a base de jabón líquido para platos, bicarbonato de sodio y agua oxigenada. Agua oxigenada para curar heridas que la consigues en cualquier farmacia. Lleva agua, jabón líquido para platos, bicarbonato de sodio y el agua oxigenada. Aquí revolvemos muy bien y le echamos dos cucharadas de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio nunca puede faltar para limpiar tu casa porque te ayuda a blanquear, a despercudir y a quitar malos olores. Recuerda que las cantidades de estos tres limpiatodo van a ir en la cajita de información. ¿Dónde está la cajita de información? Si es en tu celular, toca el título de este video y ahí está la cajita de información. Ya quedó listo nuestro segundo limpiatodo. Vamos para el tercero y este fue el primer limpiatodo que hicimos aquí en el canal, que es a base de peróxido, el mismo que se utiliza en las peluquerías para tinturar el cabello. Echamos un poquito de agua, echamos bicarbonato de sodio y jabón líquido para platos. Este lo dejé de último porque tiene un trato especial. Este limpia todo, es para esa mugre pesada. Por ejemplo, en la cocina que hay partes, tiene grasa y polvo y mugre pegado. Este es el apropiado. Para esos baños que están bien curtidos, este es el apropiado. Para esos muebles de tela que están curtidos, este es el apropiado. Recuerda disolver muy bien el peróxido porque el peróxido es cremoso. Y mira lo que hice. La tacita donde lo preparé, la coloqué en otra taza más grande. ¿Por qué? Porque este limpia todo, vamos a dejarlo descansar durante 36 horas para que se le vaya el efecto de efervescencia. Pero si tú quieres utilizarlo enseguida, mira lo que vamos a hacer. Solamente vamos a utilizar lo que vamos a usar para limpiar. Lo envasamos y hazte a la idea que ya lo utilizaste, ta, 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 ta. Y quedó un poquito en el atomizador. No lo voy a dejar en el atomizador, lo voy a devolver. Voy a dejar lo que quedó a la tacita. Mira cómo queda él de líquido, está recién hecho. Pero si yo lo dejo en el atomizador, mira lo que va a pasar. Como tiene el efecto de efervescencia, él busca la manera de salir. Y mira, por eso te digo, vamos a prepararlo y a dejarlo en una taza. Esa taza la colocas o un pote o recuerda que sea de vidrio o de plástico. ¿Dónde lo dejes reposando? Mira, y aquí como está en el atomizador, mira cómo se está saliendo. Esto te lo estoy mostrando para que lo sepas manejar, pero eso sí te digo. Este limpia todo, el mugre, la grasa, salen corriendo cuando lo ven. Para la mugre pesada es lo máximo. Entonces no queremos que se nos vaya a derramar, que vaya a haber desperdicio de nuestro limpia todo. Y mira, déjalo en su taza respetando las 36 horas para que se le pase el efecto de efervescencia. Ya están listos nuestros tres. Limpia todo y vamos a marcarlos. Recuerda que estos stickers los hicimos aquí en el canal y aquí también te voy a dejar el video. Cómo hacer tus stickers sumamente económicos, rapiditos ahí en tu casa. Y así tu casa y tus productos van a estar más ordenados y más bonitos. Todos esos videos aquí en la cajita de información. El limpia todo número 2 y número 3 los puedes utilizar todos los días. El morado, el que hicimos con el fabuloso, para limpiar la estufa, para limpiar los mesones, para el baño. Igualmente el número 2. Estos dos, el número 2 y el número 1, los puedes utilizar todos los días para limpiar la estufa, para limpiar la campana, para limpiar las paredes del baño, el inodoro, el lavamano, el mesón de acero inoxidable, las paredes de la cocina. No necesitas salir a buscar desengrasantes o un limpia todo porque los tienes ahí en tu casa. Te recomiendo preparar la cantidad que te sirva para una semana. Para que siempre tengas tus desengrasantes o tu limpia todo siempre fresquitos. Espero que este video te haya sido de muchísima utilidad y que lo compartas con todas tus amigas y todos tus amigos. Recuerda también, vamos a ayudar a esas mujeres que trabajan en los semáforos, bebiendo cualquier cosa o limpiándole los vidrios a los carros. ¿Cómo las podemos ayudar? Regalándoles un paquete de toallas sanitarias, un juego de jabón, una crema dental. Porque esos artículos de limpieza personal para nosotras las mujeres son muy necesarios y muy importantes. Y nosotras que trabajamos, se nos hace a veces difícil comprarlos. Imagínate ahora ellas, hoy por ti, mañana por mí. Y no se te olvide que la fe, la fe mueve montañas. Te mando un abrazo bien cariñoso y bien, bien rompecostillas. ¡Chao!